Cambio de planes, rápidamente saludamos a Blanca López. Buen día, Blanca, adelante. Muy buenos días, Violeta, y estamos en el departamento de Interpol. Un paraguayo era buscado por la Argentina por tráfico de estupefacientes, específicamente de marihuana. Hace bastante tiempo que se lo buscaba y ahora Interpol, en un operativo que realizaron en horas de la madrugada, lograron detener el comisario. ¿Cómo fue la detención de este paraguayo? Sí, así mismo. Esta mañana temprano se ha montado todo tipo de vigilancia para la zona, que veníamos realizando luego, y en hora de la madrugada, prácticamente de 05, 10 horas, se pudo llegar a la detención de la persona a la vida pública cuando estaba saliendo de la zona, presumido de su domicilio. ¿Por qué él era buscado específicamente? ¿Cuál es la causa que él tiene en la Argentina? Sí, en el 2012, el 25 de agosto de 2012, él había realizado un viaje a bordo de un camión de gran porte, ¿verdad?, tipo volquete, con destino a Chile. Según el relato argentino, dice que estaba vacío el vehículo, entonces él iba en compañía de otro, al mando del vehículo, y al llegar a la aduana argentina, fue requerido los documentos, más el pesaje del vehículo, y supuestamente le llama la atención a la gente aduanera, ¿verdad?, entonces por el peso del vehículo, y le tuvo que someter al escáner, y ahí él aprovechó la oportunidad y vamos a decirle que desapareció el lugar, ¿verdad?, se quedó el otro al mando del vehículo, y el resultado del escáner fue que se dio algo raro en dos cubiertas, digamos, de utilidad de auxilio para el vehículo, ¿verdad?, gran porte, y entonces ellos empezaron a verificar, a cortar, y encontraron paquetes prensados y presumiblemente marihuana. ¿Y desde ese entonces él era buscado por la Argentina? Así mismo, desde el 2012 empezó la investigación, luego en el 2018 sí se hizo la notificación roja, y en el 2021 pudimos hacerle el sorteo, hasta que la judicialización, y gracias a Dios a los muchachos del servicio de inteligencia, hoy pudimos llegar a su detención. ¿Y él vivía normalmente su vida hacia ahí el abogado? Aparentemente, voy a llamarle que vivía normal su vida, pero cambia estrategia, ya hace tiempo estamos detrás de él y siempre cambia estrategia, va en vehículo, en auto, motocicleta, cambia de dirección, de calles, todo eso. ¿Y él iba con destino a Chile? Con destino a Chile, y en la aduana de la Argentina lo que se empezó a realizar el, vamos a decirle, el registro del vehículo. Bueno, recordemos, es violeta que uno de los países sudamericanos en donde la marihuana paraguaya tiene un costo sumamente elevado es justamente en Chile, uno de los países andinos, cuanto más distancia de Paraguay hay, es más caro, se vuelve la marihuana, uno de los grandes operativos insignias hecho de Paraguay con Chile y también con Bolivia, es justamente la operación Zafiro, en donde se llegó a desbaratar una banda de más de 40 personas, 21 en Paraguay y 11 en Chile. Entonces, ahí también se detecta la forma en que ellos están llevando en dobles fondos la marihuana paraguaya a un mercado sumamente rentable y ahora es detenido uno de los prófugos. Bueno, Blanca, muchísimas gracias por estos detalles. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego.